¡Feliz domingo para todos! ¿Cómo están? Gracias por iniciar su domingo con nosotros en América Televisión. Esto es Domingo el Día, mi nombre es Melissa Mezquiera y vamos de inmediato a arrancar esta jornada informativa y también de entretenimiento, ¿no es cierto? Bueno, en esta ola, digamos, de pastores vamos a hablar, vamos a seguir hablando del Alberto Santana, del pastor Alberto Santana que ha dejado ya la conducción de su iglesia. La polémica en torno a suyo no acaba y es que su sucesor, su hijo, su hijo Coelete, está siendo investigado por la Fiscalía por promover la violencia contra la mujer a través de sus fédicas. Recordarán ustedes con látigo, con látigo, decía vamos a someter a las mujeres, vamos a educar.